Intentan detener a Alvise Pérez y esto significa varias cosas. Se han personado unos cuantos guardias civiles. Alvise Pérez acaba de grabar y publicar un vídeo donde cuenta toda la situación. Según dice Alvise, Alvise es una orden de detención ilegal. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este movimiento porque tiene intríngulis. Si fuera una simple noticia, no lo estaría comentando y menos en un momento en el que no suelo grabar vídeos que cuando estoy haciendo deporte. Quédate conmigo, lo vamos a analizar. Hay un trasfondo. Este intento de detención supuestamente ilegal podría significar dos cosas. Más aún, si esto sucede el día en el que el fiscal general del estado lo imputan. ¿Hay relación? Quédate y lo vamos a dejar descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Disculpad las horas, amigos míos. Estoy aquí en una casa privada en Madrid con uno de mis abogados y se acaban de personar cinco agentes de la Guardia Civil en la puerta de esta casa con dos vehículos policiales para ejecutar ahora mismo una orden de detención contra mí por una presunta calumnia entre particulares. Esto que no ha pasado en la historia de la democracia es una barbaridad en cualquier estado de derecho y significa que vamos a presentar una querella por prevaricación contra el juez de León que ha dado esta orden desde una región que curioso gobernado por el Partido Socialista. También presentamos mañana primero una denuncia contra asuntos internos para que investigue esta barbaridad que ciertos agentes también han reconocido. Amigos míos, un juez ordenando mi detención sabiendo que es una orden ilegal al ser yo eurodiputado. Y esto ocurre además apenas 48 horas después de la filtración de los informes de la UCO contra la trama criminal que iniciamos nosotros y que implica ya más de una veintena de cargos del gobierno imputados por presuntos delitos graves de corrupción. Esto no se había visto en los últimos 50 años en España. España ya es Venezuela. La verdad que esto se parece a cuando hemos visto las detenciones de los esbirros de Maduro después de las elecciones cuando iban a las casas particulares de personas que habían colaborado en las elecciones y que eran poseedores de información que podía comprometer al gobierno con el fin de silenciarlos, llevarlos al helicoide o a la tumba, en fin, a uno de esos centros gobernados por los servicios secretos bolivarianos, los de ZIM, ¿no? Y la verdad que es curioso. Bueno, Alvis dice que está en una casa privada, no sabemos si es la suya, entiendo yo, que de ser la suya, bueno, lo tenían localizado y fueron a verle. Pero de no ser la suya y haberse personado ahí los guardias civiles, eso significaría que los guardias civiles llevaban un tiempo siguiéndole, ¿no? Y por tanto, Alvice Pérez posiblemente hubiese estado siendo casi espiado o perseguido sin saberlo, cosa que no es propio de un régimen. Pero no sabemos que no es propio de una democracia, más bien de un régimen. Pero no sabemos, no aclara si Alvice está en su propia casa, en su propio domicilio. Dice que es una casa privada, ¿bien? Y que está con su abogado. Y que el motivo es una supuesta querella entre particulares. ¿Desde cuándo una querella entre particulares supone una detención en el momento, no? Más aún si estamos hablando de un eurodiputado. Hemos visto con el caso de Ábalos todas las precauciones que hay que tener con una persona aforada políticamente. Es decir, hay que confirmar primero, pedir, en este caso, enviar un comunicado a la Eurocámara, imagino, para que la Eurocámara confirme que Alvice es un eurodiputado. Después, no sé si habrá que hacer un suplicatorio, desconozco cómo va la cuestión con la Eurocámara, pero hay todo un procedimiento por el cual, al final, se imputa a la persona. Pero detenerle, hombre, vamos a ver. En la eventualidad de que Alvice hubiese vio a una mujer, le detendrían, incluso siendo aforado. Es decir, la cosa no tiene relación, ¿vale? Es decir, que el hecho de que él sea eurodiputado no significa que sea exento, ¿no?, de cualquier tipo de detención, dependiendo del tipo de delito que cumpla. Le pillan en flagranti, bueno, le pillan, efectivamente, por una denuncia de una mujer que considera que él hizo algo íntimo con ella sin su consentimiento, pues, estaría detenido, ¿no? Por tanto, en fin, no entiendo tanto revuelo, más allá del hecho de que Alvice está tratando de posicionar la noticia a través de un relato que, más que favorecerle a él, desacredite al gobierno, ¿no? No sé hasta qué punto, incluso, él vincula todo esto a la filtración del informe de la UCO sobre una investigación que iniciaron ellos. Vale, perfecto, pero ¿el qué tiene que ver ahora con esa filtración del informe de la UCO? No lo tengo claro, pero sí es cierto, que duda cabe, y ahí es donde yo relaciono las cosas, que esto ocurre el día en el que el fiscal general del Estado se le ha imputado, ¿no? Alvice es una persona que tiene un impacto mediático importante, y que salga la noticia de que Alvice detenido, imagina un titular, Alvice detenido, ¿cómo puede mover la ventana de Overton, es decir, ese espacio perceptivo que es limitado del que dispone la ciudadanía con el fin de prestar atención a un número limitado de noticias? Es posible que la noticia sobre la detención repentina de Alvice Pérez sustituya a todos los escándalos del presidente del gobierno, de la imputación del fiscal, etcétera, y ocupe al menos un espacio limitando el espacio que podría ocupar en otras portadas la imputación del fiscal general del Estado y todos los escándalos asociados a Pedro Sánchez. Básicamente es crear una noticia o fabricar una noticia creando una situación real, que es una detención, que luego duerme en el calabozo y al día siguiente se va para casa. Pero, de momento, se han dado, digamos, unos hechos que son reales, son irrefutables, para alimentar las terminales mediáticas favorables al gobierno, con el fin de que dispongan de noticias para ocupar los titulares. Claro, tú imagínate un periódico como Lo País, ¿no? O el del... ¿cómo se llama? El público, ¿vale? Entonces, tienen ahí... Hoy tienen que rellenar portadas. Y si solo hay noticias sobre el escándalo de la imputación singular del fiscal general del Estado, ¿cómo no van a abrir en primera plana con esa noticia? ¿No? Pero claro, si surge de repente, a última hora, de que han llevado esposado a... Esposado. O han metido la fotografía. Basta tan solo con la fotografía de dos guardias civiles metiendo en el coche a Alvise Pérez. Acuérdate la icónica fotografía de Rodrigo Rato donde un policía le agachaba la cabeza para meterlo dentro del coche. Eso supuso como el arrodillamiento, ¿no? De todo lo que suponía el gobierno de Aznar, ¿no? Entonces, eso podría ser tremendamente icónico y permitiría a esas terminales mediáticas disponer de material basado en evidencias que han ocurrido, aunque luego todo se queda en nada. Pero mientras tanto, se ha generado la noticia ahí se tiene una fotografía para rellenar el periódico de una noticia favorable al gobierno y, sobre todo, no ocuparlo con otras noticias que podrían ser desfavorables. Es decir, fíjate cómo, hasta dónde llega la maquinaria manipuladora de este gobierno, capaces de generar todo un entramado de circunstancias para no solamente fabricar una noticia, no, sino fabricar las circunstancias para que se pueda hacer una foto concreta, no me cabe la menor duda de que ahí estaban pendientes algunos fotógrafos relacionados con algunas cabeceras de determinados periódicos esperando para hacer la foto. No tengo la menor duda. ¿Entiendes entonces todo este tinglado? El fiscal general del Estado es una figura clave para que el sanchismo como régimen autocrático se pueda consolidar. Lo hemos visto también en Venezuela, ¿no?, con el fiscal Tarek William Saab, que, bueno, parece una SS, ese tío hipertatuado con los ojos mefistofélicos, ¿no?, persigue a los disidentes actuando bajo órdenes del autócrata, ¿no?, del dictador, ¿no? Es una pieza clave, el fiscal general del Estado, la fiscalía es una pieza clave para cualquier régimen que se quiere perpetuar, quiere extender sus tentáculos de control, ¿no?, y su mafia dentro del Estado y una persona que ocupe ese cargo y que sea afín al gobierno, desde luego es una pieza clave. Es una pieza clave porque garantiza a un gobierno o garantiza al presidente o quien ejerce influencias de tipo jerárquico sobre el fiscal la posibilidad de, efectivamente, acelerar o incluso recrudecer la represión, dar vueltas de tuerca, ¿no? Es una herramienta muy importante para la represión de la disidencia, para callar boca, para que el Estado se persone en contra de ciertas personas, pero también, lo hemos visto actuando en el caso de Begoña Gómez, es una pieza importante para pedir el sobreseimiento del caso, pedir que el caso se cierre, que se archive, ¿no? Si el fiscal considera, aunque sea bajo su propio juicio subjetivo, que no debe haber delito y no debe haber una imputación o una investigación, así lo hará saber al juez y tratará y presionará para que el procedimiento se archive, cosa que hemos visto que ha sucedido con el caso de Begoña Gómez, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que una persona que esté ahí y que sea afín al poder y que ejerce esa función es tremendamente importante, pero que si esa persona en algún momento se puede ver amenazada, como estamos viendo ahora con esta imputación, que duda cabe de que tendrá que acelerar todo su plan y toda su agenda represiva en la eventualidad de que de hoy a mañana o pasado mañana deje de estar y entonces el régimen deje de tener a esa persona clave que ejerce las funciones del, digamos, bajo el mando, ¿no?, del presidente. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que quizás lo que estamos viendo con Alvise Pérez no sea la forma, la manifestación de una aceleración de todos los procesos que estaban en la agenda del fiscal general del Estado, estoy especulando, obviamente, que viéndose imputado y ante la eventualidad de presiones para que dimita o incluso, como se dice, destituciones forzosa, tenga que activar todos los procedimientos que están en su agenda, todos los elementos que tiene previsto, que tenía previsto ejecutar de aquí a un tiempo, acelerarlo todos, ponerlos en marcha, a no ser que dentro de un mes o dos meses sea relevado de su cargo, no pueda ejercer como tal y entonces todos esos proyectos se queden sin ejecutar. Tal vez sea una forma, la manifestación de una forma desesperada de activar todos los organismos represivos, toda la agenda represiva que estaba en la mente del sanchismo y que estaba pendiente de ejecutarse a través del fiscal general del estado, presiones, tú me dirás, pero el fiscal general del estado no manda a los guardias civiles, no manda sobre un juez, es cierto, pero que duda cabe de que cuando las instituciones están tan corrosionadas por cargos afines a ciertas corrientes de poder y se ve que ese sistema puede claudicar y puede incluso afectar a más personas, todos los que están ahí hacen dos cosas, o bien salen del barco como la rata y huyen, o bien tratan de acelerar todas las cosas que tienen pendiente con el fin de, digamos, de una forma desesperada tratar de revertir la situación o hacer el mayor daño posible para morir matando, ¿no? Lo dijo, de hecho, creo, Pepa Millán, ¿no? Que se esperaba que, se va a esperar que, creo que se lo dijo, no arrastre a toda España, ¿no? En su caída, ¿no? Y creo que además esto lo decía el mismo Pedro Sánchez cuando hablaba de Rajoy, esto significa que Pedro Sánchez conoce esta estrategia. Desgraciadamente permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Solamente le queda una salida honorable, presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente, dimita. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y en consecuencia dimita. Cosa que, sin embargo, Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez ni el fiscal general del Estado están haciendo. Precisamente, esas palabras que podría aplicarse Pedro Sánchez a sí mismo a día de hoy ya no le valen porque él cambia de opinión, no cambia de opinión en el fondo. es su personalidad. Debemos entender que dentro de la idiosincrasia hay una personalidad como la de Pedro Sánchez, que es una personalidad sin escrúpulo, capaz de corrucionar cualquier cosa con el fin de salir adelante, ¿no? Es como... Es un vampiro emocional, un reptador social capaz de utilizar cualquiera y cualquier recurso con el fin de mantener sus intereses, ¿no? Traéndole sin cuidado lo que pueda ocurrir a los demás. Carece totalmente de empatía y solo piensa en su provecho. Y parece que se ha rodeado de muchas personas similares, ¿no? El fiscal general del Estado haremos sobre él un vídeo analizando precisamente su entrevista ayer en Televisión Española que no tiene desperdicio. Increíble cómo se imputa a una persona y debería tener la duda y la condena social porque la justicia es justa y sin embargo las televisiones, las televisiones públicas le dan un micrófono para defenderse cuando donde tiene que defenderse no es ante la opinión pública sino ante los tribunales, ¿no? Recuerda mucho el vídeo que hice sobre Gustavo Petro que ahora está siendo investigado en 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 Colombia y que salió con el mismo estilo y dije de Gustavo Petro que es un digamos la conclusión que su conducta es compatible con la de un sociópata, ¿no? Estamos hablando aquí también de sociópatas. ¿Tú qué opinas? Es el vídeo de Alvise una demostración de que el sanchismo está agrietándose y está en los mínimos y para mantenerse a flote está dispuesta a cualquier cosa incluso de acelerar determinadas cuestiones que estaban pendientes en agenda a no ser que dentro de un periodo podrían no poderse realizar, podrían no poderse ejecutar porque ciertas personas van a iniciar a faltar en ciertos puestos de relevancia. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mamá! ¡Suscríbete!